¡¿Qué estás haciendo?! ¡Te volviste loca! ¡Ay, ay, necesito aire! Pobrecita, ¿serás matica y no dijo nada? No, seguramente está teniendo esas pesadillas negras, horribles, oscuras. Que el condorito practique para cuando nosotros tengamos nuestros propios hijitos llenos de plumas. Lo voy a dejar que se arregle solito. ¡Pero vos estás loca! ¡Dejad de hacer estos escándalos! ¡Andate ya! Condorito, escúcheme, yo sé que son muy feos los gritos, pero téngale paciencia. Aprenda, practique un poco. ¿Qué hago? No ayudo, porque cuando a este le salta la térmica le salta... Condorito, ahí voy, lo voy a ayudar. Se van ya, y acá no los quiero ver más. ¡Vos, señor, no me vas a echar de mi casa! ¡Sacá! Don Mínimo, ¿qué pasa? Nada, nada, Florcita, no tomes frío. Si no hace frío acá. Sí, Florcita, acá hay como una corriente de aire frío. Bueno, está bien, lo espero acá. Pero téngale paciencia a la pobre chica. Se van ya. No, para, para, escuchame una cosa, querida. Bueno, está bien, está bien, sí, nos vamos. Vamos, 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 vamos. Sí, sí. Vamos. Ahí está, vamos.